Bienvenidas a las Makeup Party de Max Factor y bienvenidas a Velvet. Para esta Makeup Party he diseñado un patrón de maquillaje, que es el maquillaje que tendremos para Navidad. He trabajado una serie de tonos que habitualmente no os atrevéis a usar, como son los violetas, azules, mezclándolo con un poco de negro para dar profundidad. Las mejillas en un tono rosa muy suave, utilizaremos un blus en crema, y los labios, aunque en este patrón, el patrón original, lo hice en rojo, hice dos versiones, una con labio rojo, otra con labio rosa, para las más atrevidas y para las más discretas. Lo primero es aplicar el primer o pre-base. En este caso utilizaré el primer Face Pinky de Max Factor. Nos deja la piel con una textura mucho más uniforme, minimiza los poros abiertos, suaviza las líneas de expresión y además hace que la base de maquillaje y el colorido se fijen mucho más. Aplicaremos los CC Correctors. Son correctores de tono y tenemos un color para cada pequeña imperfección que podamos tener. Está perfecto. Y tiene una textura muy suave que además luego se funde perfectamente con la base de maquillaje. Y ya tenemos ahí nuestro punto de luz. Toquecitos, ¿eh? Toquecitos. Espera. El siguiente paso sería aplicar la base de maquillaje. Utilizaremos la base de maquillaje Skin Luminizer, que tiene pequeñas partículas que captan la luz y dan a tu piel un aspecto radiante. Se va a aplicar desde el centro del rostro a los extremos. Y ahora vamos a perfilar los ojos. En este caso he seleccionado el lápiz número 35 de los lápices Wild Shadow Pencil de Max Factor. Vamos a perfilar la mirada, a hacer una mirada más profunda, a darle un punto más dramático a nuestro maquillaje. Para ello he seleccionado el eyeliner en textura lápiz, Excess Intensity de Max Factor. Es un eyeliner en textura lápiz que es muy fácil de usar, se difumina perfectamente y cuando seca se fija y es prácticamente inamovible. Mi elección en este caso, la base de la pestaña es False Lash Effect de Max Factor. ¿Qué le hace diferente? Su cepillo proporciona un volumen muy intenso en la raíz de la pestaña, dejando unas puntas sueltas, ligeras y separadas. Por último vamos a maquillar los labios. En este caso he seleccionado el tono 615 Stardust Pink de las barras de labios, Elixir de Max Factor. Bueno, y ya está. Muchas gracias por estar aquí. ¡Os han salido fenomenales! ¡Qué guay!